¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Oh, tierra del sol, suspiro por verte! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Oh, tierra del sol, suspiro por verte! ¡Qué lejos estoy del suelo! ¡Qué lejos estoy del suelo! ¡Qué lejos estoy del suelo! ¡Qué lejos estoy del suelo!